Televisa presenta Tengo más de lo que tú crees Tengo un sueño que viaja conmigo Hay ilusiones cada mañana Déjame enseñarte que soy solo así Dueña de mi propio destino Solo dueña de mí De la luna, de mis sueños De las noches y los días De mi voz en el silencio De mis lágrimas y risas Tengo el corazón De peregrina 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 Gracias por ver el video